Lucas 19 del 11 al 28 La vida es para producir Y en primer lugar vamos a ver los enemigos Y son aquellos que van detrás para matarlo Es la situación de aquellos que van mirando tu vida Para que te mandes una y marcar tu falta Así como en el fútbol, en el acto de levantar la bandera De que estás en posición adelantada Casi como esperando una que te mandes para casi publicarlo En el Face o en Instagram Mirá, te tengo que reconocer que mientras vos brilles Mientras que marques un estilo Mientras que, bueno, marques y generes en los que te rodean La envidia va a llevar a que muchos estén atentos a vos Para matarte, para liquidarte No físicamente, pero sí en comentarios y en críticas Sí, sí, varios van a andar con la lengua a la vinagreta Vos tenés que seguir con la tuya Mirá para adelante Vos, concéntrate en lo tuyo Concentrate en lo que tenés que hacer y vivir Porque es que tenés que vivir la vida como la tenés que vivir Y como Dios te la puso Como este hombre del Evangelio Se fue a recibir las insignias de reinado Él no se detuvo en mirar esto Por eso no te niego que es molesto tener gente atrás atenta a vos Con la guadaña de la lengua para liquidarte Hasta a mí me pasa Vos crees que a mí no me critican Pero, ¿sabes qué? Hay que seguir adelante Y tenemos que seguir con los audios Y tenemos que seguir con la misión de evangelizar alrededor de la palabra de Dios Y tendremos que seguir en esto Y tendremos que seguir en lo otro No hay que detenerse en los que te quieren liquidar Pero tu objetivo es mucho mayor Mucho mayor y mucho mejor Los que te quieren liquidar Tienen por objetivo vos Liquidarte, por supuesto Y en cambio vos Tenés un objetivo mayor Ser feliz Ser feliz Ese es tu objetivo Y por ahí tiene que apuntalar tu vida Pero también están los talentos Vos tenés ese algo de Dios Sí Vos tenés algo de Dios No sé qué Pero algo tenés Y eso lo tendrás que investigar vos Entonces primero mirate vos Y fíjate qué tenés para darnos A los que te rodeamos Pregúntate ¿Qué puedo dar yo a los demás? ¿Qué puedo producir? Producí vida Producí entusiasmo Producí generar en la gente que te rodea Una mirada de la vida distinta Por eso No seas un gas tóxico En lo que aquellos que te rodean Se terminen adormeciendo en la vida O enfermando en la vida No tengas miedos a los riesgos Porque el que no arriesga no gana Vos tenés mucho para dar Y tenés mucho para arriesgar Pero para ganar El único punto Que puede complicarte esto Es el miedo Porque el miedo paraliza Eso le pasa al último hombre Del Evangelio No dejes que el miedo Te lleve a encerrarte Y a no producir Con el don que tenés No tengas miedo A confrontar A luchar Tenés que ganar Y producir vidas En vidas que te rodean Y sí Vas a tener que confrontar Capaz que tengas que pelear Pero es para una buena causa Y por aquello que Dios Te ha puesto en este camino De la vida Porque somos Inversionistas de Dios No te dejes tomar Por el miedo Porque el miedo Es un mal consejero Y aquí Hay una familia Que te acompaña Somos nosotros Misioneros digitales La iglesia La comunidad Los orantes Todos estamos Buscando querer Ayudar a este mundo Que sea un poquito mejor Ánimo y fuerza Que Dios te bendiga Te acompañe Te proteja Te dé la valentía Y te quite el miedo Para que puedas generar vida En las vidas que te rodean En el nombre del Padre